Oh Carol, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Piensa que si quiero hay un mañana En tu corazón Oh Carol, lejos del dolor Oh Carol, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes trata de olvidar Vuela con las alas poderosas Vuela con las alas poderosas De tu juventud Vive la vida Como quieras tú Siempre con tus pasos los caminos No mires hacia atrás Búscate solo La felicidad Oh Carol, busca la felicidad Y no te dejes influenciar Por lo que digan los demás Por lo que digan los demás Oh Carol, busca la felicidad Busca la felicidad Que tú la vas a encontrar Otra vez Otra vez Controversia Oh Carol, busca la felicidad Oh Carol, busca la felicidad Sigue pa'lante Sigue pa'lante Y no mires atrás Que tú lo vas a lograr